Bien amigos, continuamos con el desarrollo de la información y tras anunciar la segunda vuelta de las elecciones para el Colegio de Abogados, por medio de la cuenta de Facebook del presidente regional, el mandatario aprovechó para brindar su apoyo a uno de los candidatos, Germán Cifuentes, ante lo cual Luis Torres Garay informó que entablaría un proceso legal contra Vladimir Cerrón, ya que mostraría libremente sus intereses personales. En los últimos años el internet mediante las redes sociales han jugado un papel importante en los comicios electorales y cuestiones políticas de toda índole, es así que el pasado 4 de marzo el presidente regional, Vladimir Cerrón Rojas, mediante su cuenta de Facebook se pronunció sobre la segunda vuelta de las elecciones para el Colegio de Abogados de Junín 2012, mencionando que debe ganar lo moral y debe desterrarse lo inmoral, esto además de brindar su apoyo al candidato Germán Cifuentes. Nuestra relación con los de Patria Roja son buenas y sé que apoyaron a Perú Libre, al doctor Cifuentes le debo gratitud por cosas que no puede revelar por esta vía. Frente a este comentario, el candidato Luis Torres Garay tuvo duras críticas hacia la máxima autoridad regional, afirmando que Vladimir Cerrón Rojas no tiene la calidad moral para calificar a los abogados de inmorales, por lo cual iniciará un proceso legal contra el protagonista de estos comentarios. ¿Cómo califica él lo moral y lo inmoral? Para nosotros lo inmoral es lo que hacen en el gobierno regional, avala los actos de corrupción, no denuncia a las personas allegadas a su entorno y sin embargo se toma a discusiones con los colegas abogados para decirles y tildarlos de inmorales. Lo emplazamos a través de ustedes para que nos diga quiénes son los abogados inmorales de mi lista. Que diga que no son inmorales aquellos que no están con Cifuentes, eso es lo que le pedimos, que lo diga públicamente a través de su Facebook. De otro lado se va a tomar acciones legales. Ya vamos a mirar una carta diciéndole que nos diga y que percibe quiénes son los inmorales, porque los documentos que ustedes han tenido a la mano lo dicen. Sin embargo, para Luis Torres Garay, el trasfondo de estos comentarios en el Facebook responden al interés de Vladimir Serrón de controlar a su antojo al colegio de abogados, como lo habría hecho con el decano saliente y también consejero Edi Misari Conde, quien también fue criticado por Luis Torres Garay. ¿Qué decirle al actual decano Edi Misari? Que se ponga los pantalones. A esto se le suma que en otro comentario, Vladimir Serrón afirma que le debe mucho a Germán Cifuentes por razones que no puede nombrar. Esto y el hecho de que según Luis Torres Garay, Jenny Cifuentes Guamán, hija del otro candidato, trabajaría en la Dirección Regional de Agricultura, hacen presumir la estrecha relación entre ambos personajes y el porqué de estos comentarios. Saque usted sus propias conclusiones. Es lo que deben preocupar los abogados y debemos decirle al señor Serrón todo, sin excepción, que él no es nadie para meterse en los destinos de nuestro gremio, que él no es nadie para decir quién es moral y quién es inmoral. Que mire primero la vida en el ojo suyo antes que la paja en el ojo nuestro. ¡Gracias!